El candidato presidencial por ARENA, Norman Quijano, reiteró su posición de pedir un conteo voto por voto y que exista vigilancia electoral durante el escrutinio final. Abrir todas las urnas para garantía de la exactitud y transparencia del proceso electoral. Exigimos en el conteo voto por voto la presencia de la Fiscalía General de la República, de observadores internacionales y que sea televisado para que el pueblo salvadoreño sea testigo. Lo importante es que se respete la voluntad del pueblo salvadoreño. Señaló que solo de esa manera aceptará los resultados finales que emita el Tribunal Supremo Electoral. Una vez que hayamos hecho ese proceso bajo la observación de organismos internacionales, que se respete la legalidad y que de ahí salga un resultado definitivo, nos comprometemos a respetarlo. Hay muchas dudas sobre el proceso, sobre el Tribunal Supremo Electoral y sobre la contabilización de los resultados. Más temprano, la dirigencia de ARENA denunció supuestas irregularidades que se dieron durante el proceso electoral del domingo. Tenemos pruebas que demuestran que existió una manipulación fraudulenta. Por ejemplo, solo en cuatro urnas documentadas por los medios de comunicación este día, hay una ventaja de 509 votos a favor de ARENA, que estaban asignados al FMLN. También estamos seguros que como estos casos se encontrarán muchas diferencias en numerosas actas que confirmarán el resultado a nuestro favor. Señalaron que como instituto político se mantendrán a la expectativa en la defensa del voto. Roberto Cardoza, TCS Noticias. No consideramos que el Tribunal Supremo Electoral es ninguna garantía, no para ARENA, sino para los salvadoreños.